...diputación Rence, porque creo que ustedes ya prácticamente todos preparados, a Bore. Kiko, ¿aún está Kiko? Pero así está, mireu, este es el cuiner. Que estén preparados, pero así. Pues hoy paella, de conejo, pollo, magro. ¿Pueden Boreles? Claro. A Bore, a Bore si me fan ganeta. María Tomás, María Tomás, por favor. A Bore. A Bore. De conejo, magro. ¿Para cuántas personas? Estas para 30. ¿Y estas? Para 50. Para 50, ¿y yo más las 50 que ha salido ya? ¿Ya? Ya han salido, ha salido una paella de 50 ya. ¡Carles! Ahora para 50, Hugo, que te apuntes tú. A mí las paella me salen bonas. Sí, bueno, le dicen bonas, digues, Ferran. Ya sabes que ya dices del merchandising de FASFESTA, el tupper de FASFESTA, famos de paper. Sobre todo con arriba a la hora de dinar.